Yeah! Hola, ¿qué es? Hola, un.. ... ¡ gün venidos! Ya ustedes saben qué es lo que es Jorge al aire El duro de los duro El fuerte de los fuertes El que se acostó con tu tía Your uncle Tenemos aquí We do not talk about Perú El canto Sería un encanto que tú le dieras like Comentar, prender a la campanita Fuera a nuestro Instagram Al Oscuro TV Al Instagram de Jorge Al aire Al Instagram de Cristian Films Y te dieras follow Y comentar y te dieras like Absolutamente todo que tú puedas También Si eres bacano Fue decir a mi Twitch Y verme a jugar Pokémon Legends Darkies Si te das tu gana O reaccionar a lo que sea Que yo estés reaccionando ahí Fue un encanto Pero viene We do not talk about Bruno Viene Raquel ¿Quién es Bruno? El hermano El mismo que es el gran Taryn Trillizo La mamá de ella La mamá del chamaquito chiquito Que es esta mujer del vestido amarillo Y Bruno Bruno es el varón de los Trillizo Ajá Pero Bruno No está en la familia ahora mismo ¿Por qué? Dale a play Eso es como Esa cosa de familia Como que güey Todo el mundo sabe Pero eso no se habla No sea Si los muchachos no saben Lo que saben son Los adultos Los adultos Me imagino que Bruno Prega con la vaina del tiempo No Oh, ok Oh, ok So I'm gonna explain to you What Bruno does El poder de Bruno Era Que él podía ver Hacia el futuro Ok Verdad Pero Había veces Que él no decía La vaina con el poder Lo nomás decía Porque él te leía Y he's like Oh, yeah This is gonna happen Porque It's gonna happen Because I know it's gonna happen Again Like What are you telling me With your body I know it's gonna happen Ok So he will read body language Sí Como tú puedes Darte cuenta Si uno Si un tigre Está fumando droga Este tigre es pipero Comenzó no hace mucho Pero en un par de años Si no lo deja Se va a morir Se va a morir Yeah No usa los poderes Lo que estaba diciendo Lo que él veía Ok Verdad So Dale Ok So imagínate Él le dijo a ella Que Iba a llover En su boda Ajá ¿Verdad? Ajá Pero él no le dijo Con el poder No, no te dijo En tu boda Oye Ok Yo te dije El poder De ella Como era Del feeling Como tú te sientes Si tú estás nerviosa Mujer del diablo Oh Ya le llegué Ya le llegué Ya le llegué But they didn't get it like that They just thought He was just Premonising bad things Because if we talk about Bruno Y esa va a poner vainita Y entonces No, vale Oh Hey That move Me gusta Me gusta That move Was kind of cool Me gusta De la manera Que tienen los Los pelos de las mujeres Like the way They have it set up And what not I like it But why does he look so evil Porque Es como El burden De tu saber El futuro de la gente Oh Ya le llegué Ya le llegué Like I know What's gonna happen Yeah He doesn't look evil Eso es cuando la gente no duerme Que la boca You turn You look weird Pero No es Plus Here They're interpreting him Like he's an evil person Ok La que está cantando Para la prima Canta duro He said He said That all I hate Would be Is that weird To look at my lady Ok He told me My fish would die The next day dead ¿Qué tú hiciste Para matar Maldito pecao? ¿Qué tú hiciste Para matar pecao? Maldita No le diste de comer O le diste demasiado De comer Right Y el otro digger Oh He said I would grow a gut He probably knows How you eat Miga I mean I don't Tú si tú estás comiendo Como un animal Chicharrones Tacos Eh Dame cuatro hamburgues Te va a crecer la pipa Mi niño Tú no vas a ir a gimnasio Y tú no estás cargando Porque tú llamas Chamaquita Lo que cargas tú Again She's perfect So He was like Yeah You'll be fine Pause it What happened to her power When she talked to her sister It grew So he was just telling her The truth at that point Interesting Yeah But did he use his powers? I think he did for her Okay Oh this is before That song Actually Yeah Te dijo todo Oh He told me That the men of my dreams Will be out of my reach Be drove to another Oh So the guy that she wants Is the guy who wanted to meet With his aunt With his brother Oh Yeah 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 Boom Right there Pause it You heard when The prima said I can hear him now So Miles away Okay She can listen to whatever So she's like I can hear him now But aquí I'm not gonna spoil the movie No hay algo que enseña Where Bruno is at Okay He's technically not in the house So aquí Ella dice I can hear him now That's premonishing To something that would happen Later on Later on Yes So Okay So The way how she She got That yellow thing She went into Bruno's room Bruno's door is off Because Bruno's not there No está prendida Okay So ella entró al cuarto Bruno y subió para arriba Y vio la última premonition Que Bruno hizo Okay So that That's what happened Go Obviously This nigga's a shape-sifter A shape-sifter No Fue ese bacán Son shape-sifter Mare Tu hubiera cuadrito Y toda la vaina Yo Nunca tu hubiera Goldo Exacto Jajajaja 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 Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Puzzling it together So look at the video que ya was a la causa de que like I saw look a party is okay parece o puede ser que ya va a ser la única que puede salvar la casa Obviously, that's to the main character. So, you know, that's that's the end goal. Okay. I mean, I'm just I don't know So Ellen's in your solo abuela after she didn't get the door Okay, and Bruno left we know it's like oh no Well, I see why we don't talk about Bruno Then Apple music one of the in the top five songs if not the number one song in Apple You know what they need to do is in the description and in our instagram and enviarnos un link El mío personal es jorge al aire Y esto es al oscuro tb T Gracias.